¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, vamos a hablar del exceso de vello en esta biocápsula. Estoy seguro que pueden encontrar cuál es el sentido biológico. Obviamente, el vello es parte de todo ser humano, pero el tema aquí sería cuando hay vello en una mujer. Puede haber exceso de vello. Yo lo que les puedo decir es que el vello en exceso puede diferenciar a un hombre de una mujer. En algunas partes, ¿no? Obviamente, hay partes donde el hombre y la mujer tiene vello, indudablemente, como son las piernas y otras partes, que no pasa nada. Pero imagínense una mujer con barba o con mucho vello en la cara. Eso sería un conflicto. Y bueno, habría que ver dónde se tiene demasiado vello. Si son partes donde corresponde al hombre, entonces ahí, que de hecho ahí quiero dirigir esta cápsula, ahí tendríamos que ver por qué el cerebro, de alguna manera, está adoptando la biología de un hombre en una mujer. Y puede ser común, ¿eh? Pero por qué una mujer pudiera, en el rol o en apariencia, tener características de hombre, como es el exceso de vello. ¿Sí? Puede haber más cosas, ¿no? Inclusive puede haber un cuerpo muy masculino en una mujer. Pero todas esas cosas nos hablan de conflictos. ¿Cuál sería el conflicto detrás de esto? Por ejemplo, el cuerpo muy masculino, tener mucho vello, mucho en exceso o en partes donde corresponde al hombre. Pues bueno, tendríamos que ir a buscar por qué la mujer está alterando su biología para tomar ese rol físico y a lo mejor también en el rol. Obviamente va a ser una persona con un rol masculino. ¿Por qué adoptaría esto? Porque ha vivido vivencias donde el hombre ha abusado de su autoridad. Entonces ahí, en la descendencia, en las generaciones que vienen, si ha habido estos temas, vamos a encontrar mujeres con roles o temas así que correspondan al lado o a la parte masculina. Es muy sencillo. Es como si el cerebro interpretara que si no se convierte en un hombre, en lo físico o en el rol, pudiera morir. ¿Por qué? Pues aquí hablamos de morir porque hablamos de biología, ¿no? Porque el cerebro, si se ve en peligro, no hace distinción de qué tipo de peligro está. Simplemente está en riesgo mi vida y tengo que convertirme en lo que me tenga que convertir para poder garantizar mi supervivencia. Entonces, aquí es donde vamos a darnos cuenta de ese tipo de cosas y, si las encuentras, vas a darte cuenta porque acá la mujer toma ese rol físico o rol en la sociedad. ¡Ojo! Yéndome más profundo, podría haber hasta cosas de tocar, ¿no? Por ejemplo, tocamientos sin autorización o sin permiso, ¿no? De personas. Siempre que hay ese tema de A, B, U, S, O, S, que no me gusta decir las palabras porque ya saben que nos bloquean. Este... Siempre va a haber roles masculinos en mujeres. Siempre. Sobre todo si son muy marcados. Porque los hombres han ejercido demasiada autoridad. Y la mujer pasa ese rol para defenderse. Esa es la realidad. Entonces, no es malo. Simplemente la mujer o asume ese rol y se defiende o... Vemos. Otra cosa podría ser también, se me viene ahora, esta parte de querer... Porque también hay muchas mujeres masculinas que se adoptan ese rol por agradar al padre o a la madre que deseaban, sobre todo al padre, un niño. Y eso pasa mucho en los niños número uno. O sea, en los hijos número uno. Cuando son niñas, el primer hijo, creo que lo he platicado en otras cápsulas. Por biología, le corresponde al papá. Se le entrega a papá como un tributo al macho. Y... Eh... Pues cuando no es. Entonces la mujer, esa niña, está obligada a convertirse en el rol masculino para agradar a papá a él. Inclusive para que no se vaya con otra hembra a buscar ese niño que acá no se ha dado. Es muy común que pase eso. Es inconsciente y es biología pura. Espero que con esto haya quedado claro. Y bueno, ya saben, que todas las cápsulas son con amor y sin apego al resultado. Les mando un abrazo. No olviden que venimos a ser felices y que hay que fluir para no sufrir. Gracias. 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 Gracias.